Sí, bueno, yo ya he pedido las disculpas correspondientes, no tan solo sobre la figura de Eva Perón, sino contra, digamos, una disculpa pública también a todos los argentinos, porque Eva Perón es un ícono nuestro de los argentinos, no tan solo del Partido Justicialista, a todos los peronistas. He pedido las disculpas correspondientes, he pedido disculpas a las mujeres, a todas las mujeres tucumáneas, a todas las mujeres argentinas que se pueden haber sentido dolidas y agraviadas, y he pedido las disculpas correspondientes a todos los enfermos, a los familiares de enfermos de cáncer. Pidió disculpas, pero también dijo sentirse una víctima. Agustín Romano Norri ocupó su banca esta mañana en una sesión extraordinaria que lo tenía en el ojo de la tormenta. El concejal alfarista pidió disculpas por el audio que se viralizó en el que denostaba la figura de Eva Perón, entre otros agravios referidos al cáncer. Hoy, en su alocución, contextualizó ese audio. Dijo que se lo envió a alguien de su confianza y en forma de chanza política al tratarse de otro dirigente. Aseguró que iniciará acciones por su divulgación. Creo que las disculpas eran lo que pedían. Yo tomo, pongo la cara, vengo a bancar la parada y a decir sí, yo me equivoqué en el sentido de que he mandado de forma informal a una persona que pensaba que era un amigo. Hemos mandado, tirado chanzas chicanas y, bueno, bromas de mal gusto, como en este caso. Como lo hacemos cualquiera de nosotros con River Boca, como lo hacemos entre radicales y peronistas, como lo hacen entre amigos. Pero bueno, acá también quiero que quede claro de que soy víctima de una violación y de un delito que han cometido de una forma, digamos, unilateral, de hacer audios que son privados, con relaciones privadas. Está en el artículo 128 del Código Penal. Esto tiene una pena de entre un año y tres años de prisión por la persona que lo ha hecho, porque nadie puede violar mi intimidad, mi privacidad. Así que, bueno, por eso he pedido las disculpas correspondientes. El concejal dijo que sus disculpas fueron sinceras y que lo puesto de manifiesto en el audio no condice con su pensamiento personal. Porque yo no lo siento eso como algo... Eso no es mi pensamiento de ninguna forma. Lo que yo era unas chanzas entre amigos, como cuántas veces uno de nosotros bromea con amigos y dice cosas que no son las que piensan, sino es para molestar al otro, nada más. Eso es... ¿Qué piensa en el recinto? Para mí es un ícono de la política argentina, es una mujer que ha marcado un antes y un después en la política argentina. Y como lo dije, como Alfonsín, Alfonsín en su afiche en el 2001 tenía, decía que era candidato a senador, la mitad lo quieren, todos los respetan. Bueno, Eva Perón es igual, son símbolos. ¿Por qué hoy o el día viernes ya cambió la situación y hoy, bueno, pide disculpas por esto? Porque es fácil. Antes era un audio que nadie se hacía cargo de que lo había hecho. Ahora hay una persona que ha cometido un delito en el cual ha violado mi privacidad. El concejal habló en el recinto y luego se retiró para que los ediles pudieran debatir la situación. Pero la tensión se hizo presente luego de su ponencia. Es que el concejal fue aplaudido por un sector de dirigentes y criticado por otro. Y en ese contexto, mujeres justicialistas denunciaron que fueron las únicas que fueron retiradas a la fuerza del recinto. A nosotros, como los tienen identificadas como mujeres militantes y que vamos a defender la bandera de Eva Perón, porque simplemente dijimos, simplemente dijimos que no le creemos, la señora, la policía de Tucumán me retira. Cuando hubo gente, hubo gente que lo estaba vivando al señor Agustín Romano Norsi, cuando nosotros sabemos que esa disculpa es falsa y que lo que él aduce en su argumento de que le difundir un audio es posible de condena, en el mismo instante en que él le pasa el audio a otra persona, ese audio pasa a ser de quien lo posee. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!